¿Cuál fue tu primer Final Fantasy, tu primer acercamiento a la franquicia? Mi primer Final Fantasy, me imagino que como muchos de mi generación, fue el 7. Lightning yo no tengo por dónde cogerla, me cae mal. Es amargada, o sea, un personaje que está constantemente con cara de enfadado, a mí no me gusta. Pues al margen de la saga Final Fantasy, vamos a meternos un poco en un rollo general, ¿no? ¿Cuál es tu, digamos, experiencia con los videojuegos? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál es el que más te marcó? Yo qué sé. Muchos. Así resumiendo, porque podría estar hablando 6 años, sería el vídeo más largo de la historia de YouTube. Y aún no habría salido en la Fantasy XV. Exactamente, ahí está el tema. Muy rápido. No me gustan los juegos online, para echarme una partida rápida sí, pero no. Yo soy de historia, soy de personajes y soy de esto. Soy un clásico en ese sentido, soy un poco old school. Bueno, hombre, está bien, eso también. Que no sea todo MMO, MOBA, League of Legends... Lo respeto mucho, o sea, respeto a la gente, y yo tengo muchos amigos que están viciadísimos al LOL, al LAL y al LIL. Pero es que no, tío, no. O sea, a mí me aburre un montón eso. Solo luchar, que si competitivo, que si ranking, tío, yo quiero disfrutar mi historia. O si no, mi colega que está aquí al lado, ¿sabes? Si me hago un FIFA o me hago un Mortal Kombat aquí... No sé, yo en ese sentido soy un poco viejuno. Soy un poco old school. Hombre, está bien. Como digo, la historia es lo principal en estos temas, ¿no? O sea, jugamos para divertirnos, pero cuando nos cuentan buena historia, además, pues es más completa la experiencia, claro. Como los gráficos. A mí los gráficos me gustan, pero me la pelan. ¿Mejor si un juego tiene graficazos? Pues sí, evidentemente. Pero me la pelan. Yo he jugado ahora al Pillars of Eternity, que es de los creadores de Badus Gate 2, que es un juego con vista isométrica y que es muy bonito de ver, pero claro, no es una potencia... No, no, claro. No es importante para mí los gráficos ni nada de eso. Y hablando de vista isométrica, hace poquito acabas de subir un vídeo al canal de Hatred, que te ha parecido... En resumen, ¿vale? Porque tu vídeo lo pondré luego enlazado en la descripción. Pero, ¿qué te ha parecido Hatred? Hatred es una víctima de la sociedad, de una sociedad llena de prejuicios y llena de gente que habla de algo sin conocer. Hay una cosa muy mala y en internet se ve cada día. La gente opina de todo sin tener ni puta idea. Y esto es así. O sea, el 90% de la gente que opina de algo no tiene ni idea. Y con los videojuegos pasa lo mismo. La mayoría de gente que está... Fuck, Hatred, porque es que matas a inocentes. Es... ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Es porque no ha jugado mucho a videojuegos. O es muy hipócrita o es muy moralista. Porque la violencia, primero, que es algo innato en los seres humanos. Segundo, que ya ha habido en todas las épocas cosas mucho peores. Y actualmente hay mil películas, hay mil libros, hay mil historias. ¡Muy enfermas! Mucho más que un tío en un mundo en blanco y negro, caricaturesco total, que va matando a gente por diversión. Yo en Grandefauto he pegado unas masacres de humanos, pero de la hostia. Y no significa que sea un loco. Bueno, un poco sí. Pero no significa que sea un asesino. Hatred es un juego del montón, está bien, tampoco es ninguna maravilla. Pero es divertido que, no sé por qué, se vendió quizás tanto como la polémica. Quiso también un poco hacer tanto show que le ha salido mal porque muchas tiendas no quieren venderlo. Sí. Es que me parece una locura esto. Le han puesto Adults Only. Que Adults Only son videos de los juegos, Thrill Kill y Manhunt 2. Que es como porno, eso es como... Sí, sí, sí. Solo para 18 años. Que aquí estamos locos, tío. Es como lo que pasó en España con Show 5. Que la pusieron calificada X y solo se podía ver en un cine de Barcelona. Y en otra madre. Otra locura. Otra locura, macho. Que yo hay cosas que... De verdad. En los años 80 había cada peligore. Sí, sí, claro. En los cines y la gente ahí pagando por ver contentísima. Y ahora estamos en una sociedad tan hipócrita porque por unos lados es tan salvaje y tan despiadada. Y por otros es tan moralista que digo, tío, aclararos las ideas. Yo es que creo que estamos en un sector muy inmaduro, ¿no? En el sentido en el que nos parece todo muy dramático o muy poco dramático y no hay ningún término medio. No hay nadie que realmente coja, digamos, una idea y la desarrolle. Simplemente es la idea, la sueltan y ya está. Y como... Lo has dicho, has dado en el clavo. De los consumidores y del... Pero yo creo que más de los consumidores, ¿eh? Yo creo que por todas las partes, ¿eh? No solamente consumidores, sino también prensa, también desarrolladores. Estamos un poco ahí como perdidos un poco en... Yo desarrolladores no veo tanto porque hay juegos muy maduros, ¿eh? Con una narrativa tremenda, tremenda. Sí, no, no, en ese sentido, sí. Yo creo que más una reacción por la prensa y por los consumidores. ¿Cómo ha pasado con el acoso que ha habido con muchas mujeres diseñadores de videojuegos? No sé si te has enterado. Sí, 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 el GamerGate, sí. Eso, tío, pero ¿en qué mundo vivimos? O sea, que una mujer diseña un juego y tenemos que ir... ¡Puta, puta! ¡Eres una puta! Pero, pero en serio, que es que yo les daría una hostia a cada chaval que hace eso que me quedaría gustísimo. Hay un bullying y hay un mal rollo en internet ahora mismo, en todo, y los juegos, por supuesto, que de verdad, o sea, yo creo que los padres tienen que dar más hostias a los hijos, ¿eh? Totalmente. Porque si a mí no se me hubiera ni pasado por la cabeza, ¿cómo soy de hacer estas cosas? Es el anonimato, tío. Tenemos tanto poder en internet y no hay ningún tipo de repercusión que soltamos cualquier mierda por la boca sin pensar que detrás hay una persona, ¿no? Que dirigimos el foco a alguien que existe, de verdad, que está molesta por ello. Pero lo que comentas de la madurez de los videojuegos, yo la veo en algunos juegos, como tú dices, que son... The Witcher 3 es un juego, por ejemplo, muy maduro. Un juego que te cuenta la historia bien, está bien desarrollado, te lo pasas de puta madre y gráficamente es la hostia. Pero, por ejemplo, el caso de Hatred es un juego que esta gente pensó que haciendo un juego violento ya tenían el mercado hecho, ¿sabes? Simplemente, vamos a hacer un juego violento y con esto seguro que se vende solo. Y ha funcionado, porque está el más vendido que tiene ahora mismo. Entonces, tú te pones a pensar, si hay gente así, o gente que te saca un Goat Simulator, que es muy divertido, pero no es un juego maduro, evidentemente. Yo creo que nos queda bastante trabajo por hacer, tío. Incluso la gente que va de madura, David, ¿te gustan los juegos de David Cage? Heavy Rain, Beyond... Soy muy fan de él. Yo creo... Fahrenheit, Omicron, soy muy fan. Fahrenheit es muy bueno. Omicron lo jugué menos, pero Fahrenheit me parece muy buen juego. Los demás creo que se pasa un poquito de frenada, ¿sabes? En plan, quiero hacer un juego tan cinematográfico, quiero hacer un juego tan grande y tan distinto a los demás, que al final me sale a medias. Hostia, a mí el Heavy Rain me parece casi perfecto, ¿eh? En su modelo me parece casi... Al Beyond no me gustó tanto, pero Heavy Rain me parece casi perfecto. Es una peli, es un thriller muy bien hecho. Lo veo para cine y yo me sentí muy identificado con todas las situaciones y todo. Pues yo creo que faltan más David Cage, pero también te digo una cosa. Si toda la industria fuera muy madura, también sería un coñazo. Claro, yo no veo mal que haya juegos como Hatred. Yo no veo mal. Lo malo sería que todos fueran Hatred. Tiene que haber un poco de todo. Tiene que haber un The Witcher 3 con una historia muy madura, con muchas decisiones morales complejas. Seguramente mañana anuncien un Fallout 4, que va a ser del estilo. Un juego donde hay decisiones y tal. Pero también tiene que haber paridas. El God Simulator es una tontería, es una chaladura total. Pero bueno, te echas dos risas los 15 minutos que lo juegas porque no lo juegas en tu... Evidentemente, claro. Yo no veo mal, pero es verdad que hay inmadurez. Y seguramente hay muchos desarrolladores que sí, que aún tienen un alto nivel de... Que se han quedado un poco estancados mentalmente en... O bueno, o como ven, como es el consumidor, dicen, ¿para qué complicarme? Exactamente. Si va a vender, pues ¿para qué complicarme? Yo quiero dinerico. ¿Y tú no crees que eso podía afectar un poquito a la saga Final Fantasy? En el sentido en el que, digamos que de un tiempo a esta parte, ¿vale? Final Fantasy es un juego de rol, está en un género que está en desuso, entre comillas. En occidente. Sí, que es el rol japonés. Exactamente, no está como en Play 2. El rol lo está petando, eh. Cuidado. El rol occidental lo está petando. No, no, claro. Hablo del japonés, del JRPG exclusivamente. Date cuenta que en Play 1 fue la explosión, el bombazo. En Play 2 también aguantó un huevo. Pero con el salto a las nuevas generaciones, que los juegos sean más caros, que la gente quiera cosas más rápidas, de gestión fácil. Un Call of Duty, evidentemente, va a venderte millones y millones más que todos los JRPG de la consola combinados, ¿sabes? Totalmente. Entonces, ¿tú crees que quizá esto ha afectado a que Square y otras compañías hayan decidido hacer los juegos más sencillos? Final Fantasy es más... Hay un mix de cosas. Una es lo que yo creo que ha pasado y creo que ha pasado en todo Japón, ¿eh? Sí. Porque ya los mejores juegos no salen de Japón. Ni de coña. Los mejores juegos se hacen en Occidente. Todos. A excepción de alguno muy puntual y de genios como Kojima. Creo que Kojima la mayoría de cosas las hace en Estados Unidos, si te fijas. Porque es japonés, pero muchos estudios, tal. Yo creo que el problema de Japón es que se ha quedado estancadísimo en cuanto a programación de juegos. Totalmente. O sea, siguen haciendo los mismos personajes planos muchas veces de hace 10 años. No, hay un Skyrim en Japón. Y no digo Skyrim una copia, digo un juego que te dé la libertad esa. O sea, en Japón el problema que tienen es que siguen haciendo las mismas cosas de hace 15 años. Y tienes que evolucionar. Porque igual que te digo que yo el Final Fantasy 1 no me lo compraría. O sea, ahora mismo sacar otro JRPG igual con la típica niña, con el típico héroe que salvará al mundo. Es que eso ya no es que venda. Es que es normal. Las cosas evolucionan. Y el problema que yo creo que ha pasado en Japón es que ha habido un estancamiento de ideas tremendo. Tremendo. Por eso los grandes juegos actuales se hacen todos fuera de Japón. Antes no, antes eran las compañías. Konami. ¿Qué ha pasado con Konami, tío? No, no es. Konami da pena. Sí. Y echan a Kojima. ¿Por qué? Porque Kojima es ya medio americano. Porque Kojima es su estilo. Joder, estaba haciendo Silent Hills con Guillermo del Toro. Y con el, bueno, The Walking Dead, con el Norman Reedus. Sí, sí, sí. Claro, Kojima ya sabe que ahí no te puedes quedar mucho porque está la cosa. ¿Qué hace con los Metal Gear? Los pasa compañías americanas. ¿Estás fijado? El Rising, sí. Ah, no, no, espérate que el Rising está hecho en Japón. Platinum Games es japonesa. Es la que hizo Bayonetta. Vale, Platinum es de las pocas que se salva. Es de las pocas que hay como Suda. Suda 51. Suda 51, sí. Con Weichi Suda. Y From Software con los Dark Souls y Bloodworm. Exacto. Son de las poquitas que han intentado, oye, dar un puñetazo y decir, vamos a hacer algo diferente, hostia. Sí. Y creo que en Japón, es que en Japón tienen un problema. Son muy buenos en lo que hacen, pero les cuesta mucho cambiar a los japoneses. Son gente de... Fíjate que yo creo que es un poco a la inversa, ¿no? O sea, yo he estado ahí hace poquito, lo sabes. Sí. He visto que, o sea, cuando estás fuera, cuando vives en España o en otro país europeo o occidental, piensas que Japón está un poquito, digamos, estancado, como tú dices, ¿vale? Y es una cosa que puede ser real. Pero cuando vas allí te das cuenta de cuál es el consumo que hacen los japoneses de los videojuegos. O sea, la gente juega en el metro, juega al móvil. Vas a un salón... ¿No todo? ¿Perdón? Muy portátil todo ahora. Totalmente. Vas a un salón recreativo y te ves a Salary Man, o sea, gente con el traje que sale del curro, jugando un juego musical totalmente desatado, ¿vale? A un Dance Dance Revolution o al Beat Mania o cosas que dices tú, pero ¿en serio? Esta gente está jugando a esto y los salones están llenos. O sea, yo te aseguro que me quedé flipando cuando vi un salón en cada esquina. Hablo de Shibuya y Shinjuku, que son las zonas, digamos, más frikis. Y estaba repleto de gente jugando a videojuegos en los salones recreativos. Entonces tú piensas, ¿es normal, en cierto modo, que Konami diga, paso de hacer videojuegos para consola porque es que me ha gasto un dineral y haciendo un DDR, que son cinco canciones y una interfaz muy sencilla, mejor, exactamente. Entonces yo creo que va un poquito por ahí. O sea, Nintendo ahora también está entrando en tema móvil, ¿lo sabes, verdad? No sabía, también está Nintendo. O sea, está con sus consolas y tal, pero ha anunciado que van a sacar juegos para móviles el año que viene. Es que Nintendo, Nintendo, mira que me da un miedo que Nintendo las pase putas, ¿eh? Porque no me gusta mucho cómo está llevando. O sea, que vendan más los Amiibo que los juegos. Que esta, que, 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 tío, pero también es que... Hombre, me parece, no sé, me parece una locura la Wii U. Me parece de loco sacar una consola desfasada y ya... Sí. Como si ahora sacas yo una Super Nintendo, que sí, que en su momento moló, pero... Que no es toda la tecnología, pero tú sabes que si sacas una Wii U, las third parties no van a sacar juegos para ti. Porque no harán un The Witcher 3 para Wii U, o sea, que lo tendrían que hacer de nuevo. Muy rebajado. No te lo van a hacer. O sea, entonces, Nintendo creo que estratégicamente es... No sé, sí, debe sacar pasta de otras cosas. Por ejemplo, los Amiibos. Que los Amiibos me parece de locos lo que está pasando con los muñequitos. ¿No te gusta o no qué? Me parece una chorrada, sinceramente. Pagar lo que se paga por un muñequito. Que ha habido muñecos de Nintendo toda la puta vida. Espera, espera, ¿por qué? Date cuenta que el Amiibos es, a todos los efectos, un DLC físico. O sea, tú en lugar de comprar una mierda digital, tienes un muñequito en casa que es bastante bonito, ¿sabes? De lo malo, te dan más que con un DLC. El caballo de Skyrim, ¿te acuerdas de aquello? Bueno, pero es que yo soy anti-DLCs, eh. Yo soy anti-DLCs. Claro, me estás poniendo lo peor. Claro, claro. Un Amiibos que un DLC. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Pero igualmente, para mí es una chorrada, tío. O sea, es... Vale, ¿qué le pones un personaje como personalizado al Smash Bros? Y ya está. Y seguro que la mayoría que compran no tienen Smash Bros. Incluso muchos no tendrán ni la Wii U. Mira qué te digo. No, no, evidentemente, claro. Pero, o sea, un 90% seguro de los que tienen el de esto, Amiibos, no tienen ni la Wii U. Imagínate, porque les gusta el muñequito. Pero es muy caro para lo que es. Sí, que es más que un DLC. Pero es que los DLC me parecen para pegarles un tiro en la cara. Es que creo que es el cáncer de los videojuegos actuales. La monetización de todo. DLC es horrible. Por eso me gusta mucho Project CD de Witcher 3. Soy un pesado con ese juego. Sí, sí, sí. Pero me gusta mucho esa compañía, tío. Todo gratis. Exactamente. Están arreglando el juego que te cagas gratis todo. Y lo único que van a hacer pagar es para una expansión. Que es como siempre era. Yo para una expansión pago encantado. Encantado que pago. Pero no para dos personajes más que estaban en el juego. No, no, claro. Hombre, siendo de mi quinta, imagino que el Diablo 2 con la expansión habrás jugado, claro. Claro, hombre. Claro, eso merece la pena. Claro, porque son 20 horas más. Es un juego, es un juego más. Que va añadido a otro. Pero no es un DLC que vas a jugar. Es joder, Capcom da pena con lo que ha hecho con los DLCs. Es que muchas compañías dan asco lo que hacen con los DLCs. Así, ¿sabes lo malo? Que la gente los compra. Evidentemente. Eso es lo malo. Que hay mucho niño con el papa ricachón y que le compra todo. Papa, cómprame esto, papa, que son 2 euros, papa. Y al final cuelas, eh. Sí. Y luego pagamos todos. Porque yo no me he comprado un DLC, creo, en mi vida. ¿No? Y dudo mucho que lo compre, no ser que sea un juego que yo adore y que el DLC, mira, lo hago un poco, ya sabes, en plan, bueno, mira, lo hago. Pero si no, ya no, no. Yo quiero que me den chicha. Pago por chicha, no pago por una caquita. ¿No te compraste el DLC de GTA IV, perdona? El de Ballad of Gate, Tony. No, pero es que eso para mí no es un DLC, es una expansión. Hombre, es un DLC realmente. Luego lo sacaron físico, pero... Es un juego que te dura 20 horas con las dos expansiones. Esto no es un DLC, esto es una expansión en toda regla. Es que pasa en otro mundo, digamos, pasa en otra ciudad, incluso el de Ballad de Gate, Eso sí, eso sí, ole. Es que Rockstar hace también cosas bien. Rockstar es otra compañía que sabe hacer cosas bien. Que no, que, coño, que te hace un online de puta madre con el GTA V y es gratis. Otra compañía te hace pagar 20 euros, por eso seguro. Totalmente. Te saca el juego y luego te saca el GTA V online. ¡Pum! 20 euros o 40 euros y la gente lo compra. Hombre. Pero Rockstar te hace dos juegos en uno porque son dos juegos en uno gratis. Ole sus huevos. Eso está muy bien también. De hecho Konami lo hizo con Metal Gear Solid Online, ¿verdad? Era de pago, creo. Sí, cuando Konami era buena. Yo soy un mega fan de Metal Gear y me lo hicí a ese online. Es de los pocos que he jugado bastante. Sí. Era bastante bueno incluso, pero ya ahora de pena. Pero Metal Gear Solid 4, por cierto, que obra maestra también. Maravillosa. Maravillosa. Pues estamos a punto de entrar en el E3. Quedan una semana y media. Seguramente el vídeo la gente lo verá posteriori, pero vamos a hacer un juego, ¿vale? Vamos a... ¿Qué crees que va a pasar en el E3? O sea, ¿crees que Nintendo mostrará una nueva consola? ¿Se anunciará X juego? Vamos a ver si aciertas, digamos. Este año no estoy muy metido, ¿eh? Otros años estaba más metido a ver qué va a pasar. Este año estoy un poco desconectado del E3. Sí. Déjame pensar. Como hagan el remake del Final Fantasy VII, nos cagamos, ¿eh? No lo van a hacer, no lo van a hacer, pero bueno. Espérate. Bueno, me gustaría saber que Final Fantasy XV va a salir este año. No, 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 olvídate. ¿No hable? Olvídate completamente. Completamente, ¿no? No, no, Square sacó un informe de resultados. Por lo menos, por lo menos, hasta abril de 2016 no sale. Por lo menos. Ya puede durar siete años el juego, ¿eh? Porque si no... Me hubiera gustado alguna aventura gráfica, tipo algún... Pero hecha por el... Por ejemplo, el Tim Shaffer. Sí, sí. A mí lo que ha hecho eso de Broken Age no me acaba de convencer mucho. Que es un juego que no me acaba de convencer. No sé, el argumento... No es... No ha sido muy... Sí. Me esperaba otra cosa. Me esperaba otro Monkey Island o me esperaba otro Day of the Tentacar, alguna cosa más así, ¿no? Correcto. Me gustaría ver algo así. Que volviera una aventura gráfica de calidad con muy buen humor. Ojalá. Hablando de aventuras gráficas, no son de coña. Aunque podrían serlo porque, en fin, a mí no me gustan mucho. Telltale Games, con The Walking Dead, Wolf Among Us... Los juego casi todos. Soy muy fan de Telltale Games. Que es un rollo Heavy Rain. Sí, sí, totalmente. Soy muy fan. Mira, he jugado, me he pasado el Wolf Among Us que me parece... Es el mejor de todos los que ha hecho con diferencia para mí. Genial. Es el mejor. Aunque no me gusta que, como son temporadas, dejen el final tan, tan, tan abierto. Sí, claro. Eso no me gusta. Luego, estoy jugando el de Juego de Tronos. Muy bueno también. No tan bueno, pero muy bueno también. Y jugué la primera temporada de Walking Dead. La segunda ya no la jugué porque... Bueno, porque creo que no me hubiera gustado tanto algo mentalmente. Pero no te extrañe que un día pille los cinco, porque creo que son cinco, ¿verdad? Sí. Pille los cinco, pum, va. Y le meta caña y me haga un vicio espectacular. Pero sí, Telltale, muy buena compañía. Muy buenas historias. Son muy buenos guionistas. Como guionistas, sí, yo creo. Pero como compañía de videojuegos, a mí personalmente me parecen muy vagos, ¿no? O sea, simplemente en Juego de Tronos, por ejemplo, el primer episodio, que es el que más marcado se me quedó porque lo grabé como cinco veces. Sí, y al final es muy bestia. No, el final es la hostia, a nivel argumental. Al final es muy heavy, muy heavy. Pero a nivel... No me lo esperaba yo. ¿No? Así no. O sea, viendo a Rance Snow, tú no esperabas que ese tío es un hijo de puta. No, 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 por... No sé, bueno, avisa que hay spoilers. No porque era uno de los protas. Ya, ya, no, claro. Es que es muy heavy, es muy heavy, es muy heavy. Pero sí que es verdad que son vagos porque, coño, hacen el mismo juego hace como tres, cuatro años. Exactamente. Y de hecho, lo que me chirrió un montón de ese juego es que usabas el mando cuatro veces en los primeros treinta minutos. O sea, si realmente son tan buenos guionistas, que lo son. Y son realmente tan buenos contando historias porque no se meten a hacer lo que sea animación, una película de animación, ¿sabes? Ya, pero bueno, pero también los juegos de Tertale tienen mucho el punto de interactividad y de decisiones. Sí, sí, sí. Esa es la... No puedes hacer una peli de animación. Claro, aquí juegas mucho con ese punto de dejas vivir, matas... El problema con eso... En el juego de tronos no hay tanto, no hay tantas decisiones. Ahí está, ahí está el tema. Es que, de hecho, las decisiones que tomas son... O sea, afectan muy poco a la historia. Muy poco. Pero acaba pasando lo mismo. Exactamente. O sea, yo he jugado, como te digo, varias veces al primer episodio, por tema de grabarlo, hacer la review y demás, y tomando decisiones completamente opuestas... Sí, acaba igual. Acaba igual. Lo único que varía es que le cortas la mano a un tío que está en el pueblo y ya está. El ladrón. El resto es exactamente igual. Dices tú, ¿pero por qué cojones me estás engañando con la toma de decisiones? Si es dos horas ver secuencias de vídeo, que están bien, pero, oye, yo creo que hay un margen de mejora y... Y también Telltale, yo, mira, lo siento, pero soy anti-episodios. O sea, preferiría que hicieran el juego de una puta vez diez horas. Pum, un juego, ya está. O sea, esto de partirlo y esperar dos meses, a mí me corta el rollo. O sea, me corta un poco las ganas de seguir. Porque, coño, pasan tres meses entre episodio y episodio, ya no te acuerdas mucho. Estás un poco ya... que pierdes el hype, pierdes el combo de seguir con el juego. A mí al menos me pasa eso. Bueno, son muy buenos contando historias, pero sí que es verdad que se agradecería mejorar los week time también, que se podría mejorar, y unas cuantas cosas que tendrían que hacer, yo creo, para ser ya más top. Top, top, aún les falta un poquito. Pues yo, personalmente, te recomendaría, si te gustan este tipo de juegos en plan Telltale, que le echas un vistazo a Life is Strange. Me parece que hace todo lo que no hace Telltale Games. ¿Lo has jugado? No, lo he visto, pero no me convence mucho que la tía sea la... que la prota sea esa tía. No... ¿Por qué? ¿Qué tiene de...? ¿Qué te chirría? Porque, no sé, la estudiante... Me gustan los personajes en los que puedo identificarme un poco. Y es que con ella no sé si puedo identificarlo mucho. Un estudiante, ¿no? Que le hacen bullying, ¿puede ser? No, no, no te creas, ¿eh? Es una mujer que adquiere un superpoder y lo lleva por dentro. O sea, no es un infemus, ¿vale? Simplemente es un juego que va interiorizando la historia del personaje y se relaciona como si fuera una película de colegas, ¿vale? Si te gusta ese rollo, pues... Ah, pues mira, me lo miraré. Porque yo tenía pensado otra cosa. No, pues darle un vistazo porque es que hace todo lo que no hace Telltale. ¿Es de Square, no? Sí, bueno, lo produce Square. ¿Publicado? Sí, lo hace la compañía del Remember Me, un juego que salió para Xbox bastante chulo. Sí, que era... Un colega lo juega, que es como de acción, pero que hay cosas de la memoria y todo eso. Sí, exactamente. Pues si te mola ese rollo, tírale a Life is Strange. O sea, parece que estoy vendiendo el juego. ¿Cómo te lo voy a darle, verdad? Son cosas... Son cortos, son juegos que te los paga. Sí, no, dos horitas por episodio y tira para adelante. Vale, guay, pues me lo miro. Eh, pues hasta aquí la entrevista. Llevamos una hora, tío, lo tonto, ¿sabes? Ahora hay diez, man. O sea que, nada, si quieres decir... Y ahí sale Final Fantasy XV. Y no salió todavía. Y no sale. Pues nada, tío, si quieres decir alguna cosita más, es el momento. Bueno, pues nada, que un placer haber estado charlando contigo, que se me ha pasado la hora y diez, como si fueran cinco minutos. Y me encanta charlar de videojuegos, me encanta este mundo que... Bueno, que también lo que hemos dicho antes, que tenemos que madurar entre todos un poquito este mundo para no masacrarlo, ¿no? Para que no se convierta en un basurero, que a veces huele un poco mal. Y que si queréis, no me conocéis, y si queréis conocer mi canal, estáis más que invitados. Un poquito de spam ahí gratis, rápidamente. No, tú tranquilo. Tú spamea lo que quieras. Que hay un poco de todo. Hay videojuegos, humor y tal, y no mucho Final Fantasy, porque no... Ojalá. Voy a hacer, os prometo, que en el año 2049, cuando salga Final Fantasy XV, voy a hacer muchos videos de ese juego. Vas a hacer un gameplay comentado, ¿no? Y nada más, ha sido un placer estar aquí. Por favor, haz otro libro. Tengo ganas de más libros tuyos, del tema que sea, porque lo voy a pillar fijo. Pues nada, Jordi, tío, un placer, muchísimas gracias, y nada, nos seguimos viendo. Venga, que vaya todo muy bien. Hasta otra, tío. Hasta otra.